Gustavo Facio, Chief Business Development Officer de Naranja X. Lidera el equipo de merchants de Naranja X. Con más de 20 años de trayectoria en la compañía, ha sido parte del proceso de evolución de Naranja. Hobby, claramente, es el fútbol. Gustavo Facio, vamos a hablar un poquito de Naranja X, que ha tenido una gran transformación este año. Es una de las compañías Naranja, principal emisora de tarjetas de crédito en la Argentina. Y ahora está todo dentro de Naranja X. Pero contalo vos, porque ha sido un año realmente de muchos cambios. Está siendo. Y está siendo todavía. Sigue siendo. Bueno, nacimos hace más de 35 años, también en un garage, dos profes de educación física. Crearon un sueño. Rápidamente convirtieron eso en la Casa de Deportes líder de distribución del interior del país. Luego, cuentas corrientes. Arrancaron en Córdoba. Arrancaron en Córdoba. No sé si se nota por la tonada. Rápidamente, las cuentas corrientes, la emisión de las primeras tarjetas de crédito, la emisión de las tarjetas nacionales. Y nos convertimos rápidamente en el emisor de tarjetas número uno de Argentina, con tarjetas de crédito propia. También de las tres banderas, Visa, Master y American Express. Y el año pasado nació Naranja X, que es esa X exponencial que nos lleva hacia otro lado. Hoy tenemos un ecosistema de productos y servicios que nos permite, para cualquier persona de 13 años, pueda tener una cuenta. Esa cuenta le permite transferir, recibir transferencias, pagar servicios, recargar la tarjeta de transporte, las de acá y las del interior del país, pagar cualquier servicio, cualquier impuesto. Para las personas que además necesitan crédito, tenemos toda nuestra línea de tarjetas de crédito, que se pueden aprovechar con más de 5.000 promociones permanentes en los comercios. También tenemos una línea de seguros para proteger el patrimonio a nuestros clientes. Y últimamente, para todas las empresas, hemos creado TOKE. TOKE es una solución agrupadora que permite a un pequeño comerciante, con un simple onboarding de una selfie, una foto del DNI, estar recibiendo pagos con tarjeta, pronto en integración con Modo, con los equipos, rápidamente y en forma inmediata. Entonces, nosotros decimos que alentamos las finanzas y creemos en la inclusión financiera de la gente en serio. Te doy dos datos que refuerzan eso. De los 70.000 clientes que incorporamos en el mes pasado, el 40%, es decir, 28.000, es la primera experiencia financiera que tienen con nosotros. Más del 30% de los préstamos que vimos en agosto, que fue récord de préstamos, es la primera vez que un agente saca un préstamo. Entonces, realmente estamos haciendo inclusión financiera. Hoy en los 5 millones de argentinos que son clientes nuestros, pero bueno, tenemos mucho más para crecer. Pero siendo una empresa muy consolidada, incorporar tanta cantidad de clientes y dar tanta cantidad de préstamos, habla de un crecimiento que sigue muy sólido. El crecimiento es muy sólido y, sobre todo, el futuro es muy promisorio. El año que viene creo que vamos a estar dando muchas sorpresas porque vamos a crecer muy fuerte. Hoy más de 200.000 comercios nos eligen día a día y queremos duplicar la cantidad de comercios con las distintas soluciones, sean comercios grandes o sean micromerchants. Cuando hablás nos eligen, ¿hablás de toque o hablás de aceptación? Hablo de todo, hablo de naranja como marca adquiriente y hablo de toque. Hoy ya tenemos más de 100.000 toques distribuidos y creemos que el año que viene vamos a triplicar ese número, es decir, que el crecimiento para el año que viene va a ser muy, muy fuerte. Bueno, en su momento habían anunciado a la Bolsa que los que tenían una clave virtual uniforme con Naranja X pasaban a tener una clave bancaria uniforme. Eso fue como el preanuncio de que iban a convertirse en entidad financiera aún cuando tienen una entidad financiera como Paragua, que es Banco Galicia. Banco Galicia hoy es el accionista único de Naranja X, digamos. Sí, de todo el grupo de distintas sociedades. Y ahora, ¿cómo sigue este tema? Septiembre del año pasado el Banco Central nos autorizó, nos dio la licencia de entidad financiera y hoy lo que te puedo decir es que estamos muy contentos de que en breve nuestras cuentas van a ser remuneradas y en un poquito más de tiempo va a haber alguna novedad nueva para traer acá. O sea, lo primero es que las cuentas pasan a ser remuneradas, cosa que hasta ahora no estaban. Eso hasta ahora no está. Ya está en un entorno friends and family y en la semana que viene empezamos a desplegar y nuestras cuentas van a ser remuneradas. ¿Eso lo hacen a través de la propia entidad o es un fondo de inversión como el que tiene Mercado Pago? Eso lo hacemos nosotros mismos y en breve más novedades. Vengo, es como la primera etapa para lo que te preguntaba de la clave bancaria uniforme. Exactamente. No te hago más preguntas porque tu sonrisa me dice, ya está, déjalo ahí que después en algún otro momento lo seguí controlando. Gustavo, ¿qué pasó con la estrategia inicial de hacer Naranja X? Acá estuvo en su momento, bueno, Gastón Irigoyen, no sé si ya está por acá, que ahora está en Pomell y vamos a charlar con él un rato. Fue el que se puso al frente de ese proyecto y al final decidieron, no, vamos a incorporar Naranja X dentro de Naranja y relanzamos todo Naranja X dentro del mismo holding. Fue un gran aprendizaje para nosotros. Realmente nos trajo frescura, nos trajo innovación, nos trajo otra forma de pensar y hoy lo que nos hace es poner el foco en la necesidad de nuestros 5 millones de clientes más todo lo que queremos ir a buscar el año que viene. Fue una experiencia fenomenal donde todos aprendimos y hoy creemos que estamos mejor consolidados y mejor posicionados que un año atrás, sobre todo en lo que te decía de tener importancia en lo que requiere el cliente más que el producto que nosotros queremos desarrollar o vender. Fue una experiencia muy, muy linda. Te hago la última. En relación a un poco al país, ¿no? Teniendo en cuenta que ustedes llegan a público en toda la Argentina, que nacieron como una entidad regional. Todas estas turbulencias. Podemos decir, dimos préstamos récord, incorporamos 50.000 clientes. Te parecería como que es de otro planeta muchas de las cosas que escuchamos. Sí, lo charlábamos al mediodía con alguien en el almuerzo. Otro dato muy interesante. El mes de agosto fue el récord histórico de menor mora de la compañía. Hemos trabajado mucho en incorporación de clientes, en modelos predictivos, en la prevención de la mora, en la prevención del fraude, como mencionaba Agustín. De hecho, tenemos alianzas con ellos en Mastercard. Y realmente creemos que se puede hacer inclusión financiera y de buena forma, ¿no? Yo no creo que o sos banco o sos fintech. Nosotros nos definimos como más que una fintech. Entonces, realmente se puede dar una solución buena al cliente independientemente del modelo de negocio que tengas atrás. Estimados, un placer haberlos tenido en Nuevo Dinero. Son grandes protagonistas, indudablemente, del negocio financiero en la Argentina. Así que queda mucho más por hacer y por contar. Un gusto, como siempre. Y, bueno, nos seguimos viendo. Muchas gracias a vos por la invitación. Muchas gracias. Gracias.